Pena No progresarán el pueblo jamás en la vida y despertarán sus gentes para caminar. A un mundo digno ni callarán señores que exploten al pueblo para comerciar. No, el teatro más fuerte, el hito de viaje, no se puede cambiar. No, los negocios de ornino, chico tuero en vivo, han quedado de atrás. ¡Bangones! De todas las condiciones, sin motivo ni razones, nunca la ayudaría al pueblo, elevando su cultura para que pueda progresar. ¡Bangones! Soy patriota de ocasiones, engañifas y fanfarrones de la clase popular. Llorando está en la salida con el puente de suazo. Lloran los cuerpos y chiclaras mientras cae agonizando. El teatro de la corte es de un pueblo que es muy digno. Y nadie tiene derecho de cambiar su patrimonio por un film. ¡Salón de Bingo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!